Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang Mach-E Rally y como dice que el título diversión fuera al asfalto bueno, como sabemos la línea Mach-E se expande con una versión que está pensada para circular con ritmos elevados fuera de la ruta y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, a principios de la reciente semana Ford lanzó un teaser bastante interesante de la que se podía ver a dos de sus Mustang Mach-E de hoy en día, uno completamente estándar y el otro en versión GT recorre la pista de Goodwood a un ritmo elevado y bueno, en un momento dado, una tercera unidad se uniría a la fiesta acompañando a la pareja por un breve periodo de tiempo porque en un momento dado decide abandonar el asfalto para adentrarse en un camino de tierra sobre todo en el que no parecía estar incómodo, más bien cada uno todo lo contrario y bueno como sabemos la empresa automotriz multinacional estadounidense acompañaba dicho clip con un titular bastante revelador que anticipaba la llegada de una nueva variante a la línea del Mustang más eficiente de la historia y bueno, porque ahora ya se sabe su nombre aunque no su característica porque el comunicado de prensa no dice grandes cosas acerca de las características de las características de este nuevo Ford Mustang Mach-E Rally y bueno como sabemos la firma automotriz del óvalo azul afirma que con este coche la icónica denominación llega por primera vez a un lugar en el que nunca se había estado donde acaba el asfalto y termina el camino de tierra y bueno si se atiende de nuevo la imagen se describe un Mach-E al que se le incorporaron nuevos elementos a la carrocería para darle un toque más aventurero nunca antes visto en este SUV totalmente eléctrico y bueno ahora su parte frontal presume de un nuevo parachoques o paragolpes como quieran decirle con gancho incluido una parrilla completamente cerrada a la que se le incorporaron dos luces circulares así como un splitter distinto al de la ya mencionada variante GT y bueno la saga por su lado exhibe un generoso alerón con el caballo dibujado en los laterales mientras que uno guardabarros llanta específica y neumático off-road completa las modificaciones visuales y bueno, de puertas para adentro las modificaciones son algo más discretas siendo el principal elemento diferenciador, unos asientos específicos que prometen grandes dosis de agarre lateral un volante con el radio inferior pintado en el mismo tono claro que la parte superior de su respaldo de estos últimos asientos superficies con materiales de alta calidad y molduras decorativas exclusivas aparte de costuras únicas y bueno el Mustang Mach-E tomó la libertad y la diversión de Mustang y la hizo cero emisiones ahora con el Mustang Mach-E Rally ofrecemos a nuestro cliente la libertad de aventurarse fuera al asfalto más allá de ir de ir más de ir más allá de los caminos de tierra bueno, eso señala Darren Palmer, quien es el vicepresidente del programa de vehículos eléctricos de Ford Model E y bueno, este modelo ya debutó recientemente la mítica colina de Goodwood con Octanac al volante actual piloto del M Sport Ford Puma Hybrid Rally One y ex campeón mundial de rally y bueno, este fabricante automotriz multinacional estadounidense señala que este modelo inspirado en los rallies estará disponible tanto en Europa como en Estados Unidos habrá que esperar para conocer cada uno de sus detalles y sus principales características y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao